Hola, hola, mis queridos amigos de Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse y compartan. Activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los vídeos que vaya subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente y puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el crash rusher, la persona que esté viendo para Leo el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la extensión de la lectura, te puedes inscribir. Aquí en la pantalla va a salir el link. Siento que estoy muy... Denle like, ahí está. Estoy muy alta. Ay, ay. En Patreon hago la extensión de la lectura. Si te quieres inscribir, aquí en la pantalla va a salir el link. Si quieres adquirir alguno de mis productos, si quieres meterte conmigo en Facebook, Instagram, etc. TikTok, todos mis... Escuché todos mis movimientos, están fríamente calculados. Como el chapulín. Aquí están debajo del video, en la descripción. Válgame, no puedo ni abrir. Últimamente ando así. De cerca de 700 ahorita. Uy, ay, ay. Bueno, mira, este mazo de cartas tiene un montón de cartas y siempre salen las mismas, y las mismas, y las mismas, y las mismas. Espero les guste mi decoración que puse aquí con mucho afán y empeño, según yo, ¿verdad? Para esta sesión. Aquí sale la carta de destrucción. Y la carta del corredor y la carta del journal o el diario. Esta carta, ¿cómo ha salido? Siento que vas a recibir como cartas. He estado... En todas las lecturas han salido cosas relacionadas con mensajes, cartas, etc. Como que la gente no va a tener como valor para hablar contigo o decirte cosas que te van a mandar cartitas. Es lo que siento aquí. Ah, pero aquí habla que corras lo más rápido que puedas porque es pura destrucción, comadre, compadre. Es pura destrucción, ¿qué? La razón por la que estas personas quieren volver a tu vida, como lo he dicho en todas las cartas, en todas las lecturas, es porque estas personas destruyeron tu vida y destruyeron su vida también. Y como la tuya está progresando en este tiempo divino de Dios, estás recibiendo bendiciones, ¿verdad? Estás en un camino cruzado ahorita, estás aquí en medio, estás como en un punto de tu vida que vas a tomar decisiones grandes, que pueden cambiar el resto de tu vida. Si tú regresas con personas del pasado que ya destruyeron tu vida en el pasado, valga la redundancia, ¿verdad? Te la van a volver a destruir. Eso es lo que el universo te está diciendo. Aquí también en esta carta del diario dice, escribir, procesar, contemplar, entender que estás en un camino sagrado. Lo que yo entiendo aquí, si tú tienes un diario donde escribes las cosas, ¡qué padre! Si no, el universo te está diciendo que lo empieces a hacer. Es como cuando uno escribe las cosas en algún lado, es como... Alguien aquí dice, es como, porque estoy diciendo mucho, es como, es como, es como. Por ejemplo, al menos a mí, cuando yo estaba en la escuela, a mí me funcionaba mucho escribir, porque se me quedaba más en el subconsciente. Yo todo lo apuntaba, hacía cartitas así, siempre he sido de esas. Escribía cartitas así y ponía la pregunta y la respuesta, o escribías las respuestas y se me grababan más rápido. Puede ser que tú estés en un momento de tu vida en el que estás, vas a ir a una escuela, por ejemplo, y tienes que aprenderte algo. Es como que el universo quiere que grabes en tu subconsciente o que te metas en tu subconsciente y apuntes. Entonces, ¿sabes qué? Esta persona me hizo daño, ta, 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 y ponerle una rayita, una palomita, una X, esta persona, así, esta persona. O sea, que te acuerdes, que apuntes. Si tienes algún libro por ahí donde escribas cosas, por ejemplo, les digo, yo tengo como ochocientas mil libretas donde apunto cosas de palabras que escucho o todo lo que hablo aquí lo escribo. Ok. Si tienes libretas o tienes libros o algo donde has escrito cosas del pasado, ve, regrésate, ve, abre esas libretas, ve, abre tus recuerdos, tus récords acásicos. Puede ser que tú has vivido cosas destructivas en tu vida, corriste de esas cosas destructivas y escribiste acerca de eso. Aquí habla como que es como tipo terapia lo que estoy sintiendo con, porque esta carta me ha salido en cada lectura que hago. Escribir. Ok. Puede ser que el universo te está diciendo que escribas un libro, que escribas canciones, que hagas dinerito con, con tu sufrimiento. Si ya lo hiciste, si estuviste viviendo algo muy difícil y escribiste algo o sacaste dinerito de eso, ahorita estás en un punto donde vas a empezar a recibir la recompensa de eso. Ok. Te digo, esto, esto también en el journal es, es como acuérdate de Acapulco, María Bonita. O sea, acuérdate de, de, de las cosas difíciles que viviste, que viviste en el pasado y huyeles y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si me explico, es. Si personas vienen ahorita porque están recibiendo recompensa, corre. Corre. Acuérdate que esa persona cuando tú estabas mal corrió de ti y no es venganza mucho ni nada. Ok. Pero esa persona es destrucción o esas personas. Tú ya saliste de una destrucción. Saliste de, eh, algo que estaba árido, que no había progreso. Entonces, esas personas ahora te van a seguir, te van a buscar. Aquí también siento, puede ser que tú estés estudiando para reportero y tú lo apuntes. Entonces, no sé, es algo así lo que estoy viendo o personas van a querer como hacerte entrevistas o saber de ti o ganar dinero acerca de ti, escribiendo de ti. De veras, en serio. Y te digo, puede ser que muchas personas no tengan el valor de acercarse a ti, te vayan a escribir. Pero aquí siento bien fuertemente que es como apunta lo que aprendiste. Ah, un recuento de los años. Escuché, no sé quién canta esa canción. Recuento de los años. Gloria Trevi, me parece. Que hagas un recuento de los años, que te vayas a las libretas del pasado, que te vayas al pasado, que recuerdes, que saques el álbum de fotografías. Y en esas fotos no está el ex, no está tu mamá, no está tu papá, no están esas personas. En este cruce de caminos vas a tener que sentarte a escribir, sentarte a analizar. Aquí dice analizar, procesar, contemplar, entender. Ok, estás en un punto ahorita donde a lo mejor sientes que las cosas se han estancado, pero lo que pasa es que el universo te tiene como, dame chance. Ok, siéntate tantito, relájate, porque van a venir cosas grandes y si no estás preparado vas a arruinar todo tu futuro. Aquí va a haber un nuevo comienzo para ti y luego sale la carta de arrepentirse. Entonces, ¿sí me explico? Está habiendo como una pausa en tu vida, en tu destino, en tu camino ahorita. Estás en un camino cruzado porque las cosas subieron. Como hubo destrucción, todo el mundo se fue, tú te empezaste a mejorar, ¿verdad? Y ahorita estás recibiendo recompensa, etcétera, pero como que las cosas se estancaron. ¿Por qué? Porque el universo sabe que muchas personas quieren regresar a tu vida y tú todavía no estás como que muy listo, que digamos. Entonces, te está dando una chance, te está dando tiempo. Te está dando tiempo para que te sientes, pienses, analices, contemples. Esta persona me conviene, esta no. ¿Qué voy a hacer con esta experiencia que tuve? ¿Voy a llorar? ¿Voy a fracasar? ¿Voy a regresar? ¿O voy a escribir un libro que me dé mucho dinero? Tú puedes decidir lo que haces, como dicen, tú puedes hacer con tu, ya saben qué, un papalote y echarlo a volar. ¿Qué vas a hacer con la experiencia? ¿Qué vas a hacer con ese fracaso, destrucción? Y también, si el universo te está dando bendiciones y tú no aprendes una lección, también te las puede quitar. Créanlo. Créanlo, ¿ok? De repente, las cosas se van o el universo permite que, si te hacen brujerías o lo que sea, se te calme tu dinero, tu suerte. Aquí hubo brujerías, aquí hubo personas tratando de destruir, personas que, con esta carta, esta cosa me estorba. Esto es como un rosario o algo así, de mentirichas. Esto es como gente que tira la piedra y esconde la mano. Es algo así lo que siento yo. Es una persona que te destruyó en el pasado, se largó, se fue, y ahora que estás teniendo bendiciones, que estás en un camino cruzado, va a venir, te va a hablar. Está contemplando la manera de escribirte, está contemplando la manera de... Puede ser que la persona de tu interés es la que esté en un camino cruzado. Está pasando un avión. Confirmación. Puede ser que esta persona va a viajar hacia ti o tú hacia esa persona. O va a haber un viaje. Esta, la destrucción es, aquí dice como la torre, es como la torre. Este es un cambio, una nueva oportunidad. Tuvo que haber un caos, tuvo que haber destrucción. Esto es como un despertar espiritual para que vinieran las bendiciones. No bendiciones, o sea, niños, de ese tipo de bendiciones, no. Puede ser que para algunos de ustedes sí. Esta es como la carta del carro también para mí. Y aquí dice paciencia, mi querido Solín. ¿Ok? Es como que tú has querido correr, pero el universo te ha puesto... Siéntate, cálmate. Así, cálmate. Ya sé que quieres correr, ya sé que ya llegaron tus bendiciones y quieres seguir cosechando, pero las cosas están estancadas y tú quieres como apurarle. Pero te digo, se están estancando las cosas porque no has aprendido algo. O porque la persona de tu interés o personas de tu familia, etcétera, quieren regresar a tu vida. O sea, el universo lo sabe y te tiene que estancar tantito. ¿Puede ser que se te ha fregado tu carro? Claro, que si tú te acabas de comprar un carro, de repente se te fregó. Si me explico todo eso, siento aquí. Aquí dice escapar de emociones y confusión y correr. Puede ser que la persona de tu interés, si estaba enamorado o enamorada de ti, esa persona sentía que... Sí, mira, esa persona se tardó mucho en hablarte, en decirte algo y destruyó todo lo que había entre ustedes. Porque esa persona no estaba lista. ¿Puede ser que esa persona esté yendo al psicólogo? Eso siento aquí con esta carta. Déjame sacar más chisme. ¿Qué significa el journal o el diario? Uy, qué suspirote. El nueve de pentáculos es una energía de estar independiente y soltero y la templanza. Y viene un suspirote que che, hubo destrucción en tu vida, pero ahorita te digo, estás sentadito, estás en paz. Es como... ¿Cómo te lo explico? Es lo que siento aquí. Como tienes un desmadre en tu vida, lo arreglas, te acomodas, empiezas a tener dinerito, te va bien, quieres tener piel 11-11 confirmación, vacaciones, esto y lo otro. Pero de repente como que el dinero se te sube a la cabeza o la soltería se te sube a la cabeza y de repente te quiebras una pata. Yo conozco personas que les ha pasado eso. ¿Qué? Andas solterito, andas queriéndote comer el mundo bien padre y de repente te rompes una pata y el universo te dice que te aplastes, te estoy diciendo. Vas muy rápido. Ya te dimos la libertad, estás libre, qué bueno, pero vas muy rápido y te vas a dar en la cara. Tienes que sentar tantito. Tómate una limonada, tómate un cafecito, un té, pero siéntate, aplástate. O sea, el universo está haciendo que te estés, que te quedes ahí. ¿Ok? Puede ser que esto también sea de la persona de tu interés. Si la persona de tu interés se ha tardado muchísimo y tú ya estás hasta la fregada de estar esperando a esa persona. Mira, acá está la carta del winter o del invierno. En el invierno va a tener una comunicación contigo. Puede ser invierno estamos hablando, si no me equivoco, noviembre, diciembre y enero. El tiempo en el que está haciendo brillito. Mira, acá más abajo está la carta del espejo. Puede ser tu llama gemela. Te digo, esta persona se tardó mucho o se ocurrió de tu vida y se le está destruyendo su vida. ¿Ok? Puede ser que si se está separando, quedándose solterito, solterita, esa persona quiere quedarse sentada o sentada tantito. Está como pensándola para escribirte porque está en un camino cruzado. ¿Ok? No es el tiempo todavía. El universo está procurando tu paz y la paz de esa persona. Créemelo. ¿Ok? Y va a haber un nuevo comienzo para ti. Bien pronto, mi querido Leo. Vamos a ver qué significa. Mira, el diablo. Aquí está una persona escribiendo, te estoy diciendo. Y aquí están un montón de espíritus. Puede ser que estés lidiando con una persona de Capricornio. Tal vez una persona de Sagitario o Virgo. No tiene que ser. Aquí también siento Escorpión, Aries y Cáncer. Esta carta, el diablo, para mí significa que esta persona tiene como a todos sus espíritus alrededor de él o ella. Diciéndole, háblale, escríbele. No, no le hables, no le escribas. O sea, está confundida esta persona. No sabe qué hacer. Ya está soltero o soltera. O si es un familiar o amigo, está tratando de hablar contigo. Pero está, te digo, tomándose un tiempo. Escuché la canción de... ¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? Entere lo mismo y a vernos otra vez. ¿Por qué no? Que nos demos un tiempo. Pensando que el momento vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Escuché esa canción. Esta persona se le está destruyendo la vida porque se tardó mucho tiempo en venir a ti y corrió de tu vida, bla, bla, bla. Te ve que estás bien a gusto, bien padre y te quiere escribir. Pero tiene todos sus demonios y sus ángeles hablándole de un oído y del otro. ¿Ok? Puede ser que tú seas la persona que quiere escribir a alguien o que quiera arreglar las cosas o que quieres escribir un libro o que quieres escribir, no sé, una novela. Whatever. ¿Verdad? Pero tienes ángeles y demonios alrededor tuyo hablándote que no lo hagas. Y por eso se han tardado las cosas. Tú amas a una persona y le quisieras hablar, pero esa persona sabes que es destrucción y es como que... Te están parando, ¿no? Es eso. Están parando a la persona de tu interés y a ti. A ti para que no destruyas tu vida de nuevo. Y a esta persona la están parando y le están diciendo que sí, que no y la tienen confundida. ¿Por qué esta persona dice, hijo, le voy y le digo que la quiero o que lo quiero o que quiero volver con ella o con él si es tu familia o amigos? También quiero volver con él o ella, pero ¿qué tal que piensa? Que nada más quiero algo económico y créeme lo que sí. ¿Ok? Es como que esta persona tiene... Ay, perdón. Le di en el clavo. Se me atoró algo en la garganta. Se me cerró el chakra garganta. Eso significa que estoy en lo correcto. Esa persona, por haberse largado de tu vida o hacerte daño o lo que te haya hecho, se le fregaron sus bendiciones. Se le destruyeron sus bendiciones. También aquí siento que personas han querido fregarte tus bendiciones, que tú corras de un lugar, de una situación. Perdón. Dios mío. Le di en el clavo. Tú vas a escribir acerca de eso, vas a hablar acerca de eso y no quieren que pase. ¿Ya? Pero vámonos a Patreon a seguir con la lectura porque se está poniendo buena. Los quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Besitos. Bye bye. Ahora esa persona se está dando cuenta que tú eras una bendición y tú te estás dando cuenta que esa persona fue una total decepción.